Hola, les habla Julio César Rojas Trujillo, alcalde del municipio de Ugalagrante. El próximo 9 de abril estaremos conmemorando el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Desde aquí queremos enviarle un mensaje de fortaleza, de resiliencia y de apoyo a todos ustedes. Y seguimos comprometidos con el fin de trabajar articuladamente con el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal para la reparación integral de las víctimas.